Con un sueño, sin mirar, yo estaré sin mi amor Espero que tengas por mí, aunque se salga el sol Y si el sol sale, te esperaré hasta morir Hasta que muere el sol He dejado nuestro ser de la lluvia Solo tú, los verás, solo tú Mírame solo una vez Solo una vez Mírame solo una vez Si no me desperté ni jamás Con un sueño, sin mirar, yo estaré sin tu amor Muy bien, seguimos avanzando rápidamente en el OK Retomamos aquí con la banda invitada hoy día con Survei Team Estamos con Carla Bolgeri, ¿no es cierto? Sí, hola Está el Nacho, bienvenido Hola, ¿qué tal? Francisco también El nombre primero, porque esto es una palabra inglesa, Survei, que es encuesta, que es sondeo Claro, o sea, el nombre como que viene de una anécdota súper como especial que es como te contaba antes que es como un autito de juguete que tú lo mirabas por dentro y como que tiene una imagen y ahí había una maleta que tenía... Clásico, ¿no es cierto?, de reflexión que había Claro, un micromachín Y entonces ahí estaba esta maleta que dice Survei Team, que en su momento pensamos que era como equipo de sobrevivencia Pero después cachamos que es como una especie de encuesta, pero que conlleva como la observación y la contemplación Como que ese es como un... Y luego como que nos parece súper bacán como que Survei tenga algo como del sur, como el Survei como... Ah, le han dado... Sí, le hemos dado como una explicación en realidad Interpretación local también chilense, ¿ah? Porque Survei... Y sobre todo que tiene como sur y Survei y es como... Suena como chistoso, ¿vale? De repente uno lo sume, claro, es como medio cuando uno se colgate, de colgue Así como, ojalá lo más como chilense posible para no que sea tan enredado para la gente De todas maneras Así que igual funciona bien Validando lo nacional Bien Oye, bueno, la música nosotros hemos hablado de indie, pop, así como guitarrado, melódico Eso es su estilo, ¿no? Ahí están Sí, ahí estamos Como... Igual nosotros antes componíamos solo con Pancho Entonces es como que es súper distinto componer solo voz y guitarra Que componer como con guitarra y pensando como en arreglos de cintes, ponte tú Eh... Nacho también como que es otra guitarra Entonces es como que la composición de alguna manera se complejiza y se enriquece Cuando son más instrumentos y posibilidades sonoras ¿Tú componen? Sí, también, o sea, yo compongo lo que es la parte vocal, las melodías volcades y la letra Y también como harto como de componer guitarra Oye, como cualquier banda, presentaciones en vivo, el tema promocional, tienen su página, me imagino Sí, estamos... Estaba chequeando tus videos que estaban ahí Sí, o sea, todos súper invitados como a que se metan a conocer a Surveitín No somos una banda que igual está como que hace un rato dentro de la escena Pero como que no hemos permanecido como vemos camuflados Y los invitamos a todos a conocernos Estamos en YouTube, estamos en Facebook, en Instagram, en Spotify Pueden escuchar nuestro disco o adquirirlo en alguna tienda por ahí también Oye, Fortaleza se grabó el video, creo que está en la última etapa, ¿no? ¿Cierto? Aquí en Valparaíso Claro, Fortaleza es el tercer sencillo del disco Premonición Que fue el disco que lo sacamos el año pasado, fines de año pasado Y curiosamente se grabó hace poco Pero todavía está en pos de trabajo como para poder hacer el lanzamiento ¿Por qué cogieron Valparaíso? Concidió, la verdad, ¿cierto? O sea, porque también el director del proyecto tenía muy así como metido el tema de... Esta parte como lateral que está el puerto, que están como todos los containers, como apilados Y están como estas máquinas, las grúas Como que toda esa zona como que a él le parecía como un lugar interesante de... Claro, como de potenciar, ¿cachai? Perfecto Próximo paso, promoción absoluta al disco Exacto, es como... Estamos esperando que el disco, el disco, digo, el video ya se termine la postproducción Y cuando esté listo eso, vamos a hacer un lanzamiento que me imagino que por ahora va a ser en Santiago Nosotros siempre estamos intentando hacer cosas en regiones, pero no es solo de nosotros Ojalá que si fuese con nosotros, no sé, pescaríamos una auto, lo que sea, ir a distintos lugares Pero para hacer ese tipo de cosas también necesitamos que en términos de producción haya alguien que nos reciba y poder hacer cosas Así que... No es fácil el tema Eso Sí, pero hay que trabajar Absolutamente, chicos, les deseamos toda la suerte del mundo Muchas gracias Que se consoliden como una potente banda Ustedes son de Santiago, vienen a la quinta región, han querido estar presentes aquí en el programa Tocando en vivo, que eso es lo que nos gusta, ¿no es cierto? Dando esta posibilidad para que suene en vivo con ese sonido fresco, auténtico ¿No? El que está grabado, el masterizado Aquí se ven los gallos Nos van a presentar Fortaleza Exacto ¿Algo que decir del tema? Nada, bueno, como decíamos... Gracias, doctor Gracias, doctor Gracias, doctor